Diario para estoicos. 14 de febrero. Piensa antes de actuar. Ser sabio es sólo una cosa, fijar nuestra atención en nuestra inteligencia, que guía todas las cosas en todas partes. Heraclitus, cita en Diógenes Laertius, Vidas de los Filosóferos Eminentes, 9.1. ¿Por qué hice eso? Probablemente te lo hayas preguntado igual que todos nosotros también, ¿cómo he podido ser tan estúpido? ¿Qué estaba pensando? No estabas, ese es el problema. Dentro de esa cabeza tuya está toda la razón e inteligencia que necesitas. Asegurarse de que se haya diferido y utilizado ese potencial, esa es la parte difícil. Asegúrese de que su mente esté a cargo, no sus emociones, ni sus sensaciones físicas inmediatas, ni sus hormonas emergentes. Fija tu atención en tu inteligencia. Deja que haga su magia.